Una dura advertencia al director del FBI. En su intervención ante un comité del Congreso, Christopher Bray afirmó que hackers respaldados por el gobierno chino se estaban preparando para causar daños en el mundo real a los estadounidenses. Los hackers de China se están posicionando en la infraestructura estadounidense en preparación para causar estragos y causar daño en el mundo real a los ciudadanos y comunidades estadounidenses, siempre y cuando China decida que ha llegado el momento de atacar. Los golpes bajos contra civiles forman parte del plan de China. La advertencia se produjo el mismo día en que las autoridades estadounidenses declararon haber interceptado una amplia operación de piratería informática china atribuida a un grupo conocido como Volt Typhoon. El grupo se habría infiltrado en cientos de routers para acceder a infraestructuras sensibles, acusaciones que un portavoz de la embajada china en Washington tachó de críticas irresponsables. El miércoles, Bray afirmó que los piratas informáticos tienen en el punto de mira infraestructuras críticas como la red eléctrica, las plantas de tratamiento de agua y los oleoductos y gasoductos. Una perspectiva alarmante, dijo el presidente del comité. Esto es el equivalente ciberespacial de poner bombas en puentes americanos, instalaciones de tratamiento de agua y centrales eléctricas. El único propósito es estar listo para destruir la infraestructura estadounidense, lo que inevitablemente resultaría en caos, confusión y potencialmente víctimas masivas. Beijing ha negado en el pasado los intentos de pirata informático. En las últimas semanas, tanto funcionarios estadounidenses como chinos han tratado de suavizar las hostilidades entre las dos superpotencias. Los medios de comunicación estadounidenses informaron que en noviembre Xi Jinping dijo a Joe Biden que Beijing no manipularía las elecciones estadounidenses de 2024. Pero las tensiones siguen siendo muy fuertes en torno a una serie de cuestiones como el estatus de Taiwán, el comercio y la situación de los derechos humanos en Beijing.